¿Cómo se inició la herramienta SunnyHub? La necesidad de desarrollar una herramienta para promocionar el sistema de saneamiento condominial, que es un sistema que se aplica mucho a asentamientos informales. Entonces, había una herramienta muy antigua de la Universidad de Leeds en MS2 de hace 15-20 años y lo que pensamos es utilizar una de código abierto, como es Quantum GIS, para desarrollarla. Entonces, esta herramienta permite el diseño de redes de alcantarillado condominiales, teniendo en cuenta patrones hidráulicos y una optimización de lo mismo. Y la probamos en varios lugares. La probamos en los escenarios lo más variados posibles para entender cuál era su aplicabilidad y su usabilidad. Entonces, la probamos en Cabo Haitiano, en Haití, en un par de proyectos en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo, y luego también en Argentina, en El Carril, y en Uruguay, en Punta del Diablo. Y aquí vimos que había una demanda también adicional que es para temas de formación. Nosotros hacíamos muchos talleres de formación presenciales, que son muy caros porque hay que llevar a los expertos, y de esta forma los podíamos hacer online, los talleres de formación, y además los alumnos podrían desarrollar sus propios proyectos en sus distintos lugares. Esto fue el inicio de la plataforma. Y rápidamente pasamos a un enfoque más modular, porque hemos visto que tenemos demanda para otros módulos dentro del sistema de saneamiento y que además nos permite trabajar con otras instituciones y con otras universidades. Entonces, posteriormente, esta herramienta de diseño de redes de alcantarillado, desarrollamos una para todo el tema, la mejoramos, le mejoramos todo el módulo matemático para realizar cálculos más difíciles. Eso lo hemos hecho conectándonos con el SWMM, que es de la EPA, que es también en código abierto y que se ha desarrollado hace muchos años, pero que es un módulo matemático muy potente. Y luego también hemos visto todo el tema de las encuestas. En temas de saneamiento es fundamental realizar encuestas, en muchos casos esa información se desagrega, y en el caso de la plataforma la tenemos agregada y podemos hacer rápidamente cálculos de cobertura de saneamiento e incorporarlos a las demandas de la herramienta. Y esto lo estamos haciendo vinculándonos automáticamente con Cobotoolbooks, que es otra aplicación para desarrollar encuestas. Entonces, esos han sido los avances que hemos tenido y posteriormente también quisimos experimentar con un tema de trabajar con universidades. Y ahí lo que fuimos es a la Universidad Federal de Salvador de Bahía, hicimos un acuerdo con ellos para otro tema que es muy interesante, que es sobre todo el tema de desarrollo de soluciones individuales, la solución de sistemas descentralizados. Aquí incorporamos una dificultad adicional, porque no hay muchas herramientas de diseño que trabajen con diseño de plantas de tratamiento. Pasamos de diseños lineales a diseños espaciales, y aquí la herramienta te permite producir tanto los planos como el encaje en planta de estas plantas de tratamiento descentralizadas. Además nos permitió también, porque una de las dificultades que tenemos a veces en trabajar en temas de agua y saneamiento, es como compatibilizas toda la parte de programación con toda la parte técnica. Tienes unos expertos técnicos que tienen las ideas muy claras con respecto a cómo se diseña una planta descentralizada, y luego tienes un equipo de programadores. Pero ponerlos conjuntamente a trabajar, la verdad es que es complejo, y en el caso de la UFBA, pues descubrimos unos mecanismos de combinación de trabajo que permitieron desarrollar la herramienta en poco tiempo, y es la única existente en el mercado en este campo. Y eso también nos dio una idea de que podíamos trabajar en esta línea de desarrollo de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sergio, aprovecho que respiraste para cambiar de slide, y aquí les comparto que están pidiendo para que hablan un poquito más de vagar para el traductor. Oh, vale. Me he acelerado como buen español y para aprovechar mis ocho minutos. No voy a contarle, yo prometo. Pero no tengo que hacer marcha atrás, ¿no? Ok. Entonces voy a aprovechar para hablar más despacito para los traductores. Entonces, revolviendo al tema de la UFBA, pues ahí trabajamos conjuntamente con la universidad. Y ahí también, nuevamente, lo que nos gusta siempre es incorporar en los países una institución local. En el caso de Salvador de Aérea, del estado de Bahías, también se ha trabajado con Ambasa, que es la empresa de agua, con lo cual tenemos un equilibrio muy interesante entre una universidad local, una institución del agua, y el banco que apoya desarrollando las necesidades que se van produciendo, ¿no? Este es el caso de los sistemas descentralizados, que ha sido muy interesante. Y luego estamos, nuevamente, con esos ecosistemas que hemos creado, trabajando con otras instituciones. Lo vamos a ver en la siguiente presentación. Y aquí, por ejemplo, yo me acabo, yo estoy ahora situado en Santo Domingo, trabajo mucho con instituciones dominicanas, y aquí lo que nos han pedido es todo el tema de supervisión de obras que lo incorporemos dentro de la plataforma. Entonces, aquí se va a apoyar todo lo que sería el flujo de información de supervisión de obras, que va desde la generación de un presupuesto de una forma automática, hasta toda la documentación de obra, cómo se va gestionando, y todo esto basado en Quantum GIS. Todo el tiempo trabajamos con Quantum GIS, que todo el mundo conoce, que es una herramienta en código abierto, que tiene una comunidad muy interesante, muy dinámica, que van sacando versiones constantemente, y que desde el punto de vista de mi sector, que es el sector del agua y del saneamiento, pues fundamental todo lo que son sistemas de información geográfica, porque todo es información espacial. Luego también estamos sacando un módulo de catástrofes de agua potable, para poderlo vincular, porque el tema, el agua y el saneamiento están vinculados directamente. Ahí estamos trabajando con otra empresa de Dominicana, que se llama Corabó, y finalmente, bueno, y como penúltimo tema, y dado el éxito que tuvimos con la UFBA, estamos trabajando en otro módulo, que es el de estaciones de bombeo de agua residual, para crear una plataforma modular, que permite haciendo mejoras, que pueden venir de distintas instituciones, de distintas universidades, o a través de desarrolladores. Y como el más rollo reto que tenemos, que es un tema no resuelto en Alcantarriado, es la optimización del diseño de redes de Alcantarriado, eso estamos trabajando con temas de Machine Learning, con un par de profesores del MIT, y ahí llevamos ya un año de desarrollo, ahí, pues nada, siempre innovación es riesgo también, estamos invirtiéndole tiempo al tema de la inteligencia artificial, es un tema que curiosamente se ha desarrollado un poco en el tema del Alcantarriado, pero pensamos que vamos a poder conseguir optimizar redes de Alcantarriado y hacer una propuesta automática de las mismas en un plazo de uno y dos años. Y ahora paso a lo más interesante, ahora sí paso a Leonardo, que va a ser una demostración práctica de la herramienta. Así que, Leonardo, adelante. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Nazaret, soy ingeniero civil, consultor del BID, y tengo trabajado con Sergio desde el inicio, coordinando el desarrollo de la primera, primero del módulo que Sergio presentó, que es el módulo para proyectos de redes de Alcantarriado de aguas residuales. Entonces, bueno, yo voy a compartir la pantalla y la idea acá es presentar un poco el software y cómo hemos desarrollado esto. Y al principio eso es un plugin de QGIS, entonces todo es, la programación es en Python, más específicamente en una sublinguaje de Python que es PyQGIS, que se puede desarrollar complementos para utilizar junto con las herramientas de QGIS. QGIS, por su vez, es un software libre, muy conocido, como Sergio ya ha comentado, y entonces no voy a perder tanto tiempo hablando de QGIS acá. El software SunnyHub, red básica, contiene estas herramientas que están acá arriba, y la idea del software es apoyar en el dibujo y dimensionamiento y cálculos hidráulicos de una red de Alcantarriado. Entonces, siempre la filosofía de nosotros es mantener la cosa el más simple posible para que una persona que no maneja tanto QGIS pueda empezar con un proyecto desde cero y no va a tener tanto problema. Entonces, si tenemos herramientas de dibujo, de trazado, que se está vinculada a QGIS, entonces es muy sensible, el usuario se va haciendo clics donde quiere poner su pozo de visita o caja de inspección de una red de Alcantarriado. Al final, se puede hacer un clic con el botón derecho del mouse y nombrar la red que acabó de dibujar. Entonces, así se van dibujando las cosas de una manera muy sencilla. Obviamente, siempre hay que mirar un poco las curvas de nivel. Como yo sé más o menos cuál sería el trazado acá, se puede ver las curvas de nivel y siempre vamos a seguir el flujo de la pendiente natural del terreno. Entonces, por ejemplo, eso es una red muy sencilla que uno podría dibujar. Además de esto, el software nos permite poner los nodos que estarían en los vértices de esta red que acabo de dibujar. Y este nodo, la parte más importante, es que se puede capturar la cuota o la elevación del terreno basada en un modelo digital de terreno. Entonces, selecciono dónde está mi modelo digital de terreno, clico en aceptar y acá ya está. Yo puedo mirar cuáles serían las cuotas. No sé si se ve muy bien ahí por el tamaño, pero acá tenemos cuotas de 35 metros, 36 metros, 32 metros. Y si comparamos con las curvas de nivel, se va a ver que está exactamente ahí. Bueno, además de esto, que es la parte un poco más sencilla, que es un dibujo, el software nos permite también hacer un dimensionamiento de una red. Entonces, yo tengo acá una otra red un poco más compleja y yo puedo seleccionarla y en este botón yo voy a cargarla en una aplicación de cálculo desarrollada con un banco de datos local. Entonces, yo voy a crear un nuevo proyecto acá. Voy a decir que, dar un nombre del proyecto, me dice que voy a importar solo los termos seleccionados clico en aceptar. Acá son los parámetros que son variables. Entonces, es posible adotar esto, los parámetros locales. Y tenemos muchos parámetros como la dotación per cápita y otras cosas más. Acá no voy a perder mucho tiempo. Y, por ejemplo, aquí se ve la red que está dibujada atrás en Curris. Está dentro de este banco de datos. Acá, el más importante es que está todo vinculado. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, tres tramos acá. Y son los tres tramos que se seleccionan en el mapa. Y lo revés también, por ejemplo. Selecciono solo este tramo y yo puedo ver cuál es el tramo acá. Eso nos facilita mucho durante el dimensionamiento de la red. Acá, cada una de las líneas es un tramo y tenemos todos los parámetros necesarios para un dimensionamiento de una red de alcantarillado. Por ejemplo, aquí está el diámetro adotado de estas tuberías y aquí las verificaciones hidráulicas de la tubería. Es posible ver que el diámetro de 150 milímetros no es posible porque el caudal de esta red está más grande de lo que sería posible cargar en una tubería de 150 milímetros. Entonces, para cambiar el diámetro, es muy sencillo. Selecciono los tramos que quiero cambiar. Yo voy a poner acá 250 milímetros. Clico en aceptar y ya está. Todos los cálculos hechos. Acá me está diciendo que hay un problema con otro parámetro que es la fuerza de arrastre. Entonces, yo podría aumentar el pendiente. Entonces, todos los ajustes necesarios para el dimensionamiento de la red es posible hacer por acá. Tenemos algunos ajustes más automatizados, pero la idea ahora es volver el resultado de este dimensionamiento para la red que está en QGIS. Y acá en QGIS se puede mirar un poco el resultado del dimensionamiento que nosotros hicimos. Déjame solo pegar otro estilo para que veamos mejor la información porque probablemente ya está pequeña ahí. Y acá entonces se ve. Entonces, se puede ver los diámetros que había elegido, los diámetros de 250 para los tramos finales. Tenemos las informaciones de los nodos, que sería cuál es el tipo de pozo de visita, caja de inspección, la profundidad, la cuota de terreno, cuota de fondo, de entre otras informaciones más. Entonces, lo más importante de mirar acá es el vínculo que tenemos entre el dimensionamiento y el mapa que se ve al fondo. Todo esto también, tenemos otra herramienta, déjame ver si tengo más tiempo para mostrarles, que es la última herramienta que nosotros desarrollamos, que es una herramienta de perfil de la red. Antes de esto, yo voy a aprovechar que está cargando y mostrarles el sitio donde todo está. El sitio es seniorhub.org. Y acá se puede acceder al GitHub, que tiene todos los códigos, todo está en código abierto. Volviendo acá, la última cosa que a mí me gustaría mostrar es la herramienta de perfil de la red. Entonces, yo puedo seleccionar algunos de los tramos que ya están dimensionados y cargar el perfil de la red. Déjame ver qué pasó. Eso es lo que pasa con las presentaciones en vivo. Siempre tiene un problemita más. Déjame ver... Eso está pasando un erito acá. Bueno, como ya estoy out de tiempo, creo, yo envío después de un video mostrando cómo funciona la herramienta de perfiles. Más importante es que todas las informaciones se pueden encontrar en el sitio. Tenemos todos los cursos. Entonces, hay formación en video, tanto para el uso de software, cuanto para el tema de diseñamiento condominial. Y invito a todos para darles una mirada y aprovechar la información que está toda disponible gratuitamente. Muchísimas gracias, Sergio y Leonardo. Ahora aquí para las preguntas. Claudia, que está desafiando a mi portuñol, pregunta si esa herramienta se puede considerar alcantarillado combinado. Sí, como ahora tiene una conexión posible con SWIM, es posible hacer moledilizaciones tanto de aguas residuales domésticas como de agua de lluvia y sus combinaciones. Perfecto. Y Alex nos pregunta, ¿qué tan reciente es la foto aérea y que cada cuánto se actualiza? ¿Pueden estimar el estado y el performance de los materiales que usan en la infraestructura de protección del agua? La foto aérea, eso depende, la capa que estaba mostrando es la capa de Google que está disponible, pero se puede cargar imagen aérea de dron, o de otras fuentes de datos. Entonces, en realidad, eso no hace parte del software, es una de las herramientas que QGIS nos suministra y que nos apoya bastante. Todo eso, cargar distintas capas que se puede cambiar. Cuanto a la otra pregunta, es de calidad de... ¿Pueden estimar el estado y el performance de los materiales que usan en la infraestructura de protección del agua? Bueno, yo no sé si está hablando de otro tema, pero no comprendí muy bien la pregunta. ¿Cuál es el original en portugués? ¿Es en portugués el original o es en español? Déjame ver. Es que yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, Julia. Está en español. Creo que... Es lo mismo, es que tal vez esté hablando algo con temas de aguas de luz, o algo porque hay protección del agua, o algo... Bueno, si es la pregunta, SWIN permite hacer modelizaciones de calidad del agua, es decir, sí que es posible hacer modelizaciones de calidad del agua y trabajar desde Sunny Hub, si esa es la pregunta. Y si no, nos la pueden mandar por escrito y la respondemos. Él tiene otra pregunta aquí, Alex, que es si... Si logramos con la dejamiento manejar el impacto de la cojoción de los materiales en el agua. Esto también es posible. Bueno, todas estas modelajes más complejas en términos de calidad de agua y otros más son posibles porque estamos vinculados a SWIN. Entonces, desde que uno maneja bien SWIN, es posible hacer cálculos de los más diversos y muy complejos incluso. La gran ventaja es que desde Quantum GIS puedes trabajar con la topografía directamente, es hacer el diseño que estaba presentando Leonardo, y desde SWIN incorporar el modelo matemático automáticamente y generar todo el tema de calidad de agua o como la pregunta, la segunda pregunta sobre el tema de aguas de lluvia. Es la vinculación de los dos modelos lo que tiene grandes ventajas. Perfecto. Y para terminar aquí, Joan nos pregunta si podemos configurar los taludes de excavación para la bala. y si logramos generar los cuantitativos de obra. Esas son las cosas que estamos trabajando ahora. Esa ha sido una demanda específica del INAPA en República Dominicana, lo que acaba de contar él, es decir, generar automáticamente presupuestos y poder tener en las excavaciones distintas inclinaciones. Eso lo estamos desarrollando para INAPA en República Dominicana y también estamos trabajando con envasa en el estado de Bahía. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo a partir de una herramienta inicial y bajo demanda trabajamos en nuevas posibilidades. Perfecto. Y mira, tenemos muchas preguntas aquí, pero los terminó el tiempo. Solo voy a compartir más una pregunta que creo que puede ser interesante a todos los otros. Que se pregunta en referencia a saneamiento ambiental, si se puede usar Sunny Hub para analizar cálculos predictivos y pilotajes de desastres naturales en desastres naturales. Es posible, sí, medir el impacto del desastre natural en la tubería proyectada, ¿no? Entonces, la idea de Sunny Hub es hacer un proyecto de una tubería que no existe todavía o simular una existente y bajo más información, por ejemplo, de agua de luvia, de otras informaciones más, se puede agregar esto como caudales en la tubería y ver en una modela hidráulica cómo la tubería se comporta en este escenario, ¿no? 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 ¿no?